Hey, Los Siete Magníficos, con Luis Santiago, el papá del reggaetón, Nobordi, Seven Star Music, Los Siete Magníficos, Mix One Studio, Chuelos, Pal Magnífico. Llegaron los bravos, un Dios va de nuestro lado, al ritmo de este reggaetón. Llegaron los bravos, un Dios va de nuestro lado, exaltando al Dios Magnífico. Inspirado en el Magnífico, derrotando al enemigo, yo hablo de las cosas con sentido sencillo, de mi Dios yo soy su amigo. Es que no puedo negar que Él es magnífico, infinito, santísimo, su poder es único con estilo. Llegaron los bravos, un Dios va de nuestro lado, al ritmo de este reggaetón. Llegaron los bravos, un Dios va de nuestro lado, exaltando al Dios Magnífico. Dios soy potente, todo poderoso, vete más te busco, hoy yo más me gozo. Me libraste de la calle, donde hay tanto odio, me sacaste del pan y de los cenagosos. Ahora yo siempre, camino de frente, poniéndote en alto, usando mi mente. Ya no me agasta la corriente, yo soy más inteligente. Llegaron los bravos, un Dios va de nuestro lado, al ritmo de este reggaetón. Llegaron los bravos, un Dios va de nuestro lado, exaltando al Dios Magnífico. Yo no vivo al garete, vivo inteligente, porque Él vive en mi mente, por eso ando decente. Con Él en mi vida, yo soy diferente. Vivo en el rostro de toda la gente, que hacen la maldad y te tumban los dientes. No buscan a Dios porque no están conscientes, que Dios es magnífico y es omnisciente. Llegaron los bravos, un Dios va de nuestro lado, al ritmo de este reggaetón. Llegaron los bravos, un Dios va de nuestro lado, exaltando al Dios Magnífico. Llegaron los bravos, un Dios va de nuestro lado, al ritmo de este reggaetón. Llegaron los bravos, un Dios va de nuestro lado, exaltando al Dios Magnífico. Este fue Luis Santiago, con Double D, los siete magníficos. You got it.